eh, adecuado para trabajar y pues realmente estoy muy contenta de estar acompañándolos, así que muchas felicidades. No hay una disculpa por la señora, pero sí, oye. Estaba tan emocionado así vigente, aplausos, así como que. No, déjenme decirles que soy la diputada más joven del congreso. Así es, un aplauso, un aplauso por eso. Una digna representante en el estado de Baja California, mujer, ¿Qué edad tienes? ¿Te acuerdas cuando ganaste? Eso no se pregunta. ¿Por qué no? Estamos en tu confianza. Todavía puedo preguntarle, sí. Fíjate que soy la diputada más joven, inicié de veintiséis años, actualmente ya tengo veintisiete, pero ha sido una gran experiencia, yo creo que los jóvenes estamos en una generación trascendente y muy cambiante, y que debemos de estar en estos puestos porque somos capaces, así como ustedes están haciendo un excelente trabajo, pues yo los represento en el congreso, y que tenemos que aportarle esta vibra positiva a todos los aspectos, y sobre todo estas generaciones están cambiantes, ahorita que comentaban de los juegos que antes realizábamos, pues ahorita no nos podemos despegar del Blackberry, de las redes sociales, que por supuesto son buenísimas, porque ahorita yo tuiteando que estaba aquí, todo el mundo me preguntaba, oye, ¿Por dónde lo están pasando el programa? Entonces, es muy bueno, es muy bueno la red social, pero también es muy bueno recordar y sobre todo decirles a los muchachos lo bueno que era en esos momentos, ¿No? Que jugábamos a los trastecitos, que además ahorita te preguntan, oye, ¿Cómo que a los trastecitos? ¿Por qué las mujeres jugaban a los trastecitos y los hombres a los carritos? Entonces, hasta en esa misma educación te forjaban una una educación de género, ¿No? En donde tú tenías que jugar a los trastecitos y los niños a los carritos, ahorita ya es muy compatible, ya no hay tema de falta de equidad de género, y pues tenemos que ir avanzando, ¿Y cuáles eran los juegos que jugabas? ¿Te acuerdas cómo era que jugabas antes? Sí, fíjate que a mí me tocó jugar el el bebe leche, que le llamábamos. A ese nomás lo sé, ¿No? Yo no sé cómo es ese. No me tocó, pues ¿Qué horas tienes? Digo, porque yo me tocó de chinchileguas para acá, no sé. Es la muñeca esa que le ponías un biberón. No, no, no sé por qué se le llama ese nombre, pero era el juego donde brincabas y el avioncito también se rellamaba, exactamente. ¿Peregrina? ¿Cuál es la peregrina? La que vas brincando en un pie. Ah, ese. Ah, ya. Bueno, tenía diferentes nombres, pero sí es el mismo. También un juego de ligas, en donde jugaban dos personas, te ponías las ligas en los pies, y las aplastabas, y las ibas subiendo, y se estaban también. Oye, ¿Y qué tal? La cebollita, ¿No jugaste a las cebollitas? Sí, la cebollita con la... El que te amarrabas en un poste así, que te ibas, la verdad, te tenías que jalar, ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. O el chinchileguas que decías también. El chinchileguas. O ya las películas nunca jugaban. Pero, pero fíjate que en el chinchileguas prácticamente, bueno, ahorita, ¿Qué te parece? Si vamos un corte comercial, regresamos, en ayer, te hablemos claro, volvemos aquí con la diputada Lizbeth Mata. ¡Aplausos! Toda la banda de los amigos de la neta, hablemos claro, yo soy Kalimba, pásenla muy chido, y pues que tengan mucha música, pásenla bien. ¿Qué tal? Con esta banda los aplausos, la gente que está ahí atrás, la verdad, con esta banda que tenemos aquí, nada más y nada menos que la banda antisonante, mil, mil gracias por estar en nuestro primer programa, la verdad, un fuerte aplauso, se lo merece. ¡Ya, ya, ya! ¡Aplausos! Si tocan bien, si no, cuello, como es, nada, no es cierto, estoy durmiendo, ¿eh? Bueno, volviendo un poquito más el tema, ¿crees tú en los horóscopos? Sí, fíjate que. No, en los horóscopos. ¡Horrorosco! Es que estos son horóscopos. Es que son los horóscopos, en los otros, al contrario. No, sí, siempre estoy en las revistas viendo a ver qué dice, y que muchas veces dices, oye, qué acertado está, ¿no? Pero regularmente te dicen todo lo positivo, ¿no? O a lo mejor ciertos problemas que vas a tener, pero la verdad, muy acertado, sí, es padre estar checando ahí el horóscopo. ¿Qué signo eres? ¿Qué signo eres? Capricornio. Capricornio. Capricornio, fíjate nada más, Capricornio, yo soy Géminis. ¿Y eso qué dice, no? Pero ya no. Bueno, gracias. Bueno, es de aquí, pues, ¿qué le parece si vamos ahorita a ver la cápsula que tenemos ya lista ahí de los horóscopos para volver a hablar con o qué era el tema de cómo era que nos divertíamos antes? ¿Tenemos listo ya por ahí la cápsula? ¿Vamos? Corre video. Esta sección está presentada nada más y nada menos que por los wannabies que van a estar más adelante. Vamos a verla. Corre video. Bienvenidos una semana más. Los astros están con nosotros, otra vez. Ayer me reuní con ellos para que me fueran contando todo lo que nos separaba esta semana. Y la verdad que se han portado muy mal, eh. Tuve un pequeño problema con el señor cáncer, pero nada importante. Me ha roto tres o cuatro costillas y me ha dejado colgado de los cuernos de... Tauro. Un poco conmigo, por cierto. El cual, con suma destreza, me ha dejado en el suelo y me ha amenazado con meterme el cuerno por... Ustedes ya se lo imaginarán. Pero como he dicho, algo sin importancia. Y bueno, comenzamos con mi buen Aries. Vamos a ver, mi ovejita querida. Esta semana ten cuidado con los excesos. Estás en un momento crítico en lo que se refiere a salud, pero mucho ojo. Depende de ti el mantenerte bien. No confíes de nadie. En el amor la cosa está jodida. Escucha a la gente que tienes a tu alrededor. Si te dicen que no, es no y no seas terno, mi querido Aries. Tauro. Con estas piernas que tienes deberías de pensar en cuidarte un poquito más. Recuerda que son dos y tienen que estar muy bien cuidadas, ya que en medio de esas piernas se encuentra la clave del éxito. En el trabajo te va bien, no te puedes quejar. Va a haber cambios en tu departamento y a ti te ha tocado un mejor puesto. Cerca del baño. En el amor serás como las gallinas. No creo que haga falta decirlo del todo. Disfruta esta semana al máximo, pero ya sabes. Póntelo y pónselo. Géminis. Vamos, vamos, mi sex symbol. Que esta semana estás que rompes. Te cuidas más que nunca y estás en el peso ideal. Hasta en el trabajo van bien las cosas. Te recomendamos que juegues a la lotería o al melate. Si te toca es gracias a nosotros, eh. Admitimos donaciones. Tus números del día son el 32, 47, 54, 32, 47 y adicional 24. Juégatela con México. Si gano ya sabes, eh. Mensaje privado del 6, 11, 11. Cáncer. A ti te quería llover. Bueno, mi querido cáncer. Esta semana no pinta nada bien para ti. Tu cuerpo te está dando guerra. No sabes el motivo, pero yo sí lo sé. Estás bien gordo. Estás gordo. Lo tuyo no es enfermedad. Lo tuyo es gula. Cuídate antes de que esas arterias exploten. En el amor, no sé cómo te pueden querer, pero tienes suerte. Para que la próxima semana te pongas abusado. Leo, esta semana para ti, mi frutita de la selva negra. Déjate de cosas grasientas y todo a la plancha. Esto es por ti. Si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Vienen vacas flacas, pero eres un grande. Eres luchador y saldrás por la puerta grande. Aunque cuida bien con los gastos inesperados, eh. Está bien tener colegas y demás, pero seguro que hay alguien que te quiere más como colega. No lo dejes escapar. Virgo, venga, venga. Pero al médico que hace mucho que no te hagas una buena revisión, eh. Esta semana andarás de muy buena vibra. Has conseguido el comprador para que te cargas. Y ese dinero te vendrá bien por una larga temporadita. Prohibido pisar tables y casinos. Como yo. Las cosas amorosas no van del todo bien. Me va a enojar que si no haces algo, vas a perder todo ese dinero que has ganado. Y pues nada, amigos. Cerramos esta edición y cada quien a su posada. Nos vemos la semana que viene. Estos son los astros del Ríata Larga. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, ¿qué les ha parecido esto de lo que fue los horroróscopos? Con nada más y nada menos que por nuestro amigo Antonio Anistro. Un fuerte aplauso, la verdad, ahí. Es el fantasma del set, porque se nos están cayendo algunas cosillas. Pero bueno, ¿qué te pareció los horroróscopos? Oye, la verdad es que padrísimos, eh. Siempre es importante escuchar el doble sentido y también el lado negativo del horóscopo. Así que voy a estar muy pendiente de escuchar qué dice el mío. Ya sé, ¿no? Porque sí te digo que todo el tiempo vamos en el carro y nos dicen lo mejor, lo bonito, que te vas a ganar la notería, que este tipo de cosas y que para qué, para qué. Y el día te sale pésimo, ¿no? Pues precisamente con esa intención le hicimos, ¿no? Pero también queremos dar un agradecimiento a toda la gente que nos está siguiendo en el Facebook. Aquí hay personas que te mandan saludos, la verdad, que me dicen que han estado siguiéndote. Tienes Twitter, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo me encanta todo lo que hago y realizo. Lo subo al Twitter y al Facebook. Así que precisamente ya puse que estaba aquí en el programa. Y que además se han interesado mucho, eh. Yo creo que van a tener más fans a partir de ahorita. Y que les paso el Twitter para que lo chequen. Es un Twitter muy serio, pero porque es el tema del Congreso del Estado, es mi apellido, que además ni es tan serio, Mátalo Sano Lick, que mi apellido es circunstancial, así que para que me sigan y estén pendientes de todo el trabajo legislativo y de gestión que realizamos. Y una pregunta así, así muy, 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 muy de cuates, así como si estuviéramos en el cafecito y ya entraditos con el panecito. Además, no hay panecitos ni donitos por aquí. Me las prometieron, ¿eh? No, no es cierto. Bueno, este, ¿qué piensas tú? Yo me he metido al canal del Congreso. De hecho, ya lo están transmitiendo por Internet, ¿no? Pero ya me ha tocado ver que están y están en las sesiones y están así, con las Twitters. ¿Qué onda ahí con ellas? Sí, fíjate que la sesión del Congreso en el Pleno siempre es de mucho protocolo, de mucha seriedad, que de hecho se debería de cambiar un poco para estar tanto la ciudadanía como nosotros mismos presentes. Aquí somos cerca de 25 diputados y que es un protocolo en donde te subes, presentas iniciativas, haces un debate, pero hay un momento en el cual ese protocolo te hace estar demasiado tiempo. Hemos durado en sesiones del Pleno cerca de dos horas, doce horas es lo máximo que hemos durado y que de repente sí sales ahí en el BlackBerry o en la computadora, que eso a primera vista pues es como una falta de respeto. Yo creo que sí tenemos que tener resistencia porque para eso estamos trabajando, pero también cambiar un poco la dinámica del ejercicio del Congreso del Estado. Hay mucha seriedad, hay mucho protocolo y que tenemos que hacerlo para que les llegue de manera directa a la gente y que estén atentas a lo que nosotros realizamos. Y Lizeth Bata, ¿cómo es un día de una diputada? Bueno, quiero que me platicas cuál fue la experiencia cuando te dijeron ganaste. ¿Te lo esperamos? Fíjate que yo participo en un partido político y en donde iniciamos con este tema de jóvenes, de realizar mucho altruismo, de participar de manera directa, de apoyar a todos los jóvenes y en ese sentido pues vamos participando también la vida democrática del Estado. Nos toca la oportunidad no nada más a mí, sino a todos los jóvenes de participar en una elección interna del Partido Acción Nacional y en base a eso pues hacemos esta democracia interna primeramente en el propio partido. Yo participo por representación proporcional, se le llama, en donde ganamos el primer lugar. Además es muy representativo porque lo ganamos los jóvenes y lo ganamos también en representación de mujeres. Una gran experiencia en donde bajo la dinámica y la realidad política que hoy vivimos nos toca participar, la ley nos marca que cuando hay una mayoría de un partido se entran diferentes partidos para hacer un equilibrio. Yo entro para hacer ese equilibrio representando a todo Ensenada y sobre todo a Baja California y es una gran experiencia, es la primera vez que participamos tantos jóvenes que la representación no la tengo yo, la tenemos todos los jóvenes y que la capacidad no es representativo de la edad, sino de la experiencia, de las ganas de hacer las cosas y sobre todo a la cercanía que tenemos con la gente. Tengo entendido que estás en lo que es la Comisión de la Juventud y Deportes, ¿no? Sí, me toca presidir Juventud y Deportes y me toca presidir también la Comisión de Justicia. Es un trabajo muy arduo pero también integral y equilibrado. Soy la única diputada que presido dos comisiones pero que las integramos de una manera muy eficiente. Juventud, pues todo lo relativo a lo que necesitamos los jóvenes, acabamos de realizar una ley de juventud y esa ley de juventud crea un instituto de la juventud en donde se pueden acercar todos los jóvenes sobre todo a solicitor el tema de empleos temporales, de becas para universidad en donde vamos a apostarle el tema del presupuesto este año para que sea el recurso directo hacia ustedes. Es importante que lo conozcan y sobre todo pues que se acerquen a hacer estos temas tan creativos y apoyos directos. Vivimos una generación en donde aún no le han apostado al tema joven como debería de ser. Hoy por hoy solicitamos que sean. Y hablando de los jóvenes, ¿qué hay para ellos en las adicciones? ¿Qué tienen preparado? O sea, tú como diputada o como ciudadana, ¿qué estás haciendo para ellos? Legislamos principalmente, aquí tenemos funciones muy diversas, ¿no? Que es la de legislar y en esa legislación, en la ley de juventud, señalamos el tema de las adicciones. ¿Qué vamos a hacer para combatirlas? Muchas veces no somos ejecutores, pero sí exhortamos a que el Congreso, el Estado, perdón, el Gobierno del Estado, municipios, le apuesten a este tema de las adicciones. Se han presentado acuerdos para realizar estos diferentes programas. En Tijuana específicamente tuvimos la oportunidad de estar presentes en donde vino Omar Chaparro y que estuvo ahí platicando el tema de las adicciones y de llegar de una manera diferente. Yo creo que es un trabajo integral en donde debemos de participar, pero solamente...